hola a todos qué tal bueno por fin un vídeo de avances bueno digo por fin porque en julio no no grabé ninguno de los avances de julio y entonces ahora os traigo un poquito pues lo de julio y lo de agosto la verdad que estoy en un arte vuelvo a estar en un arte he trabajado este verano sólo 20 días con lo cual he tenido más tiempo libre y lo he usado pues aparte de hacer punto de cruz para disfrutar de mi casa de mi familia y la verdad que salí no hemos salido no hemos ido vacaciones a ningún lado estábamos en casa yo tengo la gran suerte de vivir en una casa con parcelita entonces no tampoco que de esto que estás en un piso encerrada y tal no yo estaba aquí y nos bañábamos y estábamos fuera tomando algo tranquilamente al aire entonces no 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 he tenido necesidad de irme de vacaciones y bueno os voy a enseñar los los avances si veis que se mueve la cámara o algo tengo arrolo por aquí es mi nueva mi nuevo miembro de la familia y está un poquito alterado entonces le tengo aquí a mis pies entonces probablemente moverá la cámara pero bueno es un cachorrete que vamos a hacer bueno vamos a lo a lo importante a los avances os iré poniendo sabéis como siempre una foto del avance anterior si puedo también otra foto de del proyecto terminado con el primero que os voy a enseñar no porque es el el sal que estamos haciendo en un grupo se llama piper min parpe el sal o algo así es de la técnica blackboard se hace con como con punto lineal 11 y ya está empezando bueno me da que he centrado su atención y quiere comerse el trípode se va vale venga vamos a aprovechar que estos momentos mirad el primero que os traigo es este vale el último vídeo de avances me voy a poner por aquí para poneros la foto aquí a un ladito en el último vídeo de avances llevaba hasta este de aquí eso que oís es mi perro mayor zarco que está regañando a rolo ya está lo siento pero a partir de ahora mis vídeos van a ser así me da a mí y bueno lo que ha avanzado pues son estas sabéis que cada cuadrito de esto aunque sea un poquito más grande es una semana pues avanzado 1 2 3 4 5 6 7 y 8 evidentemente dos meses en este no le he puesto recuadro porque me lo estoy pensando sin ponerlo o no si no le pongo al final se lo quitaría también a este de aquí pero bueno estoy ahí como tampoco me corre prisa hoy es miércoles ha salido ya bueno no sé si ha salido porque esta mañana yo me he metido y no lo había visto todavía pero bueno en principio ha ha salido hoy sale miércoles el siguiente y bueno pues hoy haremos el sí bueno hoy o mañana o pasado haremos el siguiente vale primero voy a empezar con os enseño lo que estoy haciendo en tipo sal vale vamos a por el siguiente una cosa que se me olvidaba que por si alguna os interesa y tal este lo estoy haciendo en un cuesna de 15 por 15 el chiquitito me viene genial no lo tengo ni que apoyar en en ningún sitio en ningún pie de bastidor lo sujeto y voy una mano arriba o trabajo y lo voy haciendo fenomenal con este chiquitito me coge dentro de la bolsa de proyectos si me pongo el derecho mejor vale dentro de la bolsa de proyectos y aquí lo llevo todo vale bueno vamos con el siguiente el siguiente que os enseño ahora os lo pongo bien es este lo estaba abordando en un cuesna vale de creo que de 27 por 27 o una cosa así luego empezado o intentado hacerlo en mano pero no no me apaño no debe ser que a lo mejor también como me da también pena arrugar esto que llevo a lo mejor debería si lo quería hacer en mano como hace marina haber empezado por allí entonces nada ayer le volví a poner otra vez el bastidor nurge este y os quería hacer un inciso de este bastidor este bastidor no está puesto aquí ahora al revés vale se puede poner así y se puede poner así a mí porque me parece más práctico ponerlo así a mí personalmente porque cuando lo he probado de la otra forma el hilo alguna vez se me ha enganchado con esta con esta pinza que lleva aquí vale entonces ya a fuerza de engancharse me tres cuatro veces dije voy a cambiarlo lo cambié y he descubierto que cuando remato por abajo porque en estos cuadros de impresos a mí por arriba me cuesta rematar bastante porque la tela es durita entonces yo remato por abajo pues no pasa nada si estoy rematando aquí al borde porque la aguja al rematar como esto es más planito remata fenomenal qué pasa cuando lo he puesto así pues que cuando tienes que rematar por abajo pero aquí casi al borde la aguja choca con esto entonces a mí me parece muy práctico así cada una que lo use como quiera pero que no digáis como he visto lo estás poniendo al revés tal no no lo estoy poniendo al revés lo estoy poniendo como a mí me parece más cómodo y luego ya cada una que lo ponga como quiera pero este en particular se puede poner así o se puede poner de la otra forma vale bueno pues este es el avance de de este cuadro el avance es desde aquí ahora lo veréis también os lo pondré ahí en una foto el avance es desde más o menos por aquí esta parte es la que he hecho vale llevo la columna esta entera está hecho el punto lineal para que luego no sea tan pesado hacerlo y este es el avance ahora está la entrega anterior la hicimos el 1 de agosto por lo tanto el 1 de noviembre nos tocaría la son cada tres meses nos tocaría la siguiente y yo voy a hacer esta de aquí nos no me acuerdo hasta cuándo es hasta hasta dónde hasta aquí más o menos sería este cuadrado y ya veremos a ver lo que avanzó de momento sólo llevo eso pero ya os digo que el avance os pondré una foto el avance es de esta parte de aquí y me está encantando me gusta muchísimo cada día me gusta más este cuadro de hecho hay veces que me da pereza cogerlo y de repente lo cojo lo miro y sobre todo cuando hago el vídeo de avances ahora mismo que lo estoy viendo o sea me enamoro me enamoro de él y bueno pues este este le estamos haciendo en el grupo de de marina y mío en el grupo de facebook los borda eso los bordados no bordados y punto pero el sal el grupo del sal está cerrado porque lo que vamos a estar de 10 años con ese grupo entonces estará abierto hasta que todas las que están dentro terminen necesiten el tiempo que necesiten pero está cerrado lo cual no quiere decir que no lo podáis podéis hacer esto es un kit de aliexpress que se puede adquirir y hacerlo cuando te dé la gana y si queréis colgar fotos en nuestro grupo de facebook o las vamos con las publicaremos pero que lo que es el grupo del sal está cerrado vale porque pusimos un pues una fecha y tal y bueno pues ya ha pasado esa fecha vale bueno vamos a ver con el siguiente el siguiente sal es un gráfico de little house que estoy haciendo con unas amigas entre ellas marina y de momento sólo llevamos la primera entrega lo empezamos en el mes de agosto y cada mes vamos haciendo una entrega y esta es la del mes de agosto ahora que ya estamos en septiembre pues tenemos que hacer la otra entrega de aquí que corresponde a una una casita y bueno se va abordando toda la cenefita alrededor me encanta este este lo estoy bordando en mano es lo estoy haciendo en una lugana 25 que compré a una chica de barcelona el tacto es de la marca de mc el tacto es espectacular me gusta muchísimo y me está encantando cómo está quedando queda pues un poquitín más grande porque es una ida 25 pero mirarlo de cerca no sé a mí cómo quedan las cruces así me parece precioso me gusta muchísimo vemos ahí a la ardillita comiéndose pues no sé si es una bellotita o qué y aquí a la señora recolectando y bueno pues la ramita de ahí alrededor así que pues éste vais a ir viendo cada mes pues un un añadido más tengo que deciros voy a intentar a ver si sale el color de la tela bueno pues no consigo que salga el color el color rosita para lo que tiene no es espectacular la verdad es muy bonito pero bueno esto es lo que llevamos este mes y vamos a por el siguiente bueno pues el siguiente es un kit de ri de ui de riolis no de a miso a ver vamos a ver es este me encanta precioso os pondré por aquí en un ladito como lo llevaba pero bueno tenía tenía hecho esto de aquí el tejado esto de aquí y tenía parte de la ventana y lo que he avanzado es el gatito que ya se perfila por aquí esto de y todo esto de oscuro de del fondo también a ver no es un gran avance pero bueno os pondré la foto que sí que ya se ve al gatito ya se ve todo esto el fondo de la ventana y bueno poco a poco la verdad que este mes de agosto no le he cogido nada o sea este avance ha sido solo del mes de julio pero bueno ya os digo que no me preocupa poco a poco y vamos este va a quedar muy muy bonito la verdad que me está gustando muchísimo se me ha olvidado comentaros que no lo estoy haciendo en la tela que trae el kit vale he cogido a ida rústica 16 que tengo que compre en casa cenina vamos a por el siguiente que es uno de mis favoritos y es este como tipo sampler que he visto ahora que hay muchos de pues de series de televisión he visto de dioses del olimpo bueno hay muchísimos y es que quedan monísimos porque sale como se hacen tan facilito los muñequitos los los motivos te vas poniendo pues voy a hacer este motivo voy a hacer estos a mí me encantan esta es la versión gigante lo estoy haciendo en ida 18 esta es comprada en mercería me encanta esta ida esta me la compra mi madre y me me gusta muchísimo es justo pues eso la dureza no no sé el tacto que me gusta a mí así blandita está arrugada pero evidentemente va a estar arrugada hasta que lo termine no la voy a planchar cada vez que os haga un avance y bueno tengo aquí el imán que lo ponemos aquí abajo y el avance que tengo es estos churri petis de aquí la snit dorada que es la bolita que las partidas de cuidis que es el como el deporte nacional de de este de esta película de magia bueno dos libros esta historia de magia es el deporte nacional una vez que consiguen esta bolita que es que tiene alitas y vuela ganan el partido y bueno pues estos son los cuatro capitanes de las cuatro casas que ya os dije entonces pues ya están hechos los cuatro de las cuatro casas y esto que están aquí estas letras son encantamientos este es el final de una porque es wing wingardium leviosa este ridículos que este sí que está entero y bueno van poniendo encantamientos que ellos hacen que utilizan en la primera aquí aquí tenemos me he dado cuenta que en que según van bajando ahí hay siete libros de harry potter y van poniendo pues por orden de aparición cosas de los libros entonces la lechuza es la de la mascota de harry potter y este sale en la primera el andén nueve y tres cuartos sale el sombrero seleccionador se lo ponen a los niños cuando entran en la escuela para decirles a qué casa de las cuatro pertenecen y así bueno es que esto va abordado como en blanquito y la verdad que no se aprecia bien pero bueno pensaba que se iba a apreciar mejor porque la tela es color cremita pero bueno tampoco es que se vea muy bien la tenía que haber cogido a lo mejor en otro tono pero bueno ya está elegida ya está empezado ya está hecho y no es lo que hay es la lechuza tampoco como es blanquita tampoco se vea muy bien bueno pues eso que cada cada filita de estas pues van sacando cosas de las películas y esta es la piedra filosofal que continúa por aquí con cosas de la película y el avance ya os digo que es estos churritos la snit dorada estos dos capitanes el sombrero la pluma y si no me equivoco mal lo creo que los dos churritos estos y este letrero que bueno hoy no no está mal bueno pues os pondré la foto pero sí es estos de abajo la snit y todo esto esté incluido también vale entonces bueno ahora lo que voy a hacer como ya he tenido que quitar el bastidor para enseñarlo por completo me voy a mover otra vez para este lado entonces bajaré un trozo por acá y luego ya me iré porque me gusta hacer así las franjas entonces me pondré el bastidor aquí en esta zona para ir haciendo por aquí como está en un bastidor bueno le he cambiado ahora está en uno medianito pero bueno que puedo ir dándole un buen avance por este lado y a ver el mes que viene con lo que a dónde llegamos vamos con el siguiente y el siguiente es este kit de riolis que me encanta me está gustando muchísimo el mes pasado no le había tocado en los avances anteriores no lo enseñé y bueno no es que le haya dado un avance que no veas pero sí que tiene algo de avance y este le estoy haciendo en la tela que traía el kit vamos a poner el imán por aquí y el hilito se ha enganchado por aquí os pondré el avance y de por la parte de arriba creo que no hay nada es toda la parte de relleno de aquí tenía esto y así como salteadito y bueno creo que el avance todo es de ir rellenando huecos de aquí todavía me queda muchísimo pero bueno es que tiene tela porque tiene este tiene medios puntos con una con una hebra con dos el mismo color en medios en cruces completas luego tiene una particularidad y es que la media la sin media cruz no la tiene así si no la tiene así y es por esto bueno que me lía un poquito veis las medias cruces a ver si salen es que aquí no se aprecia lo mejor son que la diagonal para el otro lado aquí las podéis ver vale solo en con la diagonal desde la parte izquierda superior a la parte derecha inferior estas marquitas son las que yo cuando pillo un color le hago las marquitas por donde tengo que seguir y ya sé que con ese color todo lo que viene marcado por el frisión en rojo pues yo lo tengo que hacer con ese color vale este ya os digo es este lleva hilos de lana y a mí particularmente me está encantando hacerlo bien en una ida 14 rústica y ya os digo que que me gusta bastante me gusta muchísimo me gusta tener así como tengo ahora un kit de cada de cada casa para pues uno de riolis otro de pana otro de me falta empezar uno de ove fijaos lo que os digo que no descarto empezarlo porque me gusta tener uno de cada casa pues para ir cuando lo bordas a la vez sí que aprecias mucho más las diferencias de hilos porque bueno para mí este es una es gustoso de hacer a lo mejor el de pana luego es un poquito como más más áspero pero bueno que también me gusta pero que que notas la diferencia a lo mejor cuando bordas uno luego otro luego otro no se aprecia tanto pero así haciéndolos a la vez por lo menos a mí me gusta veis este tiene tanta marcador porque este le tenía con el bastidor el nurge el que es el que he puesto ahora en en el del sal de la calle nevada este le voy a poner bueno y ahora os voy a enseñar en el anterior vídeo os puse los kits que iban bueno kit y gráficos que iba a empezar y a ver no llevo prácticamente nada pero bueno como lo he empezado pues os lo enseño bueno pues uno de ellos era este de la marca lucas que yo no había hecho ninguno y son estos pajaritos tan monos con su casita y bueno pues evidentemente empezado por la parte más rollo tuve tentación de empezar por el centro pero digo que más da si el rollo al final va a haber que bordarlo igual y sólo llevo esto es muy poco evidentemente pero bueno ahí hay que empezar poco a poco no veréis la numeración un poquito rara porque va como de más a menos y luego empieza otra vez y es porque este cuadro vienen como para te explica que lo empiezas desde el centro entonces en la en lo en el gráfico viene la numeración así yo lo he puesto igual para que no para no confundirme y bueno pues llevo eso aunque parezca mentira hay hay tres colores diferentes así que se aprecia alguno un poquito más claro pero hay tres colores diferentes de color crema bueno pues este es uno el otro que os dije que iba a empezar era el del león de la narte y bueno ayer fue ayer o antes de ayer ayer lo empecé he hecho este trocito la verdad que me gusta la cobertura que queda aunque se ha ido a 14 pero me gusta como queda cubierto y nada continuar con él este evidentemente no os voy a enseñar a buscar lo acabo de que lo acabo de empezar ahora y bueno nos pondré si puedo una foto del león como queda terminado y así vamos es todo no aquí no hay paisaje es la cara entera del león o sea que esto ya pertenece todo todo lo que hay dentro del cuadro es de el león por aquí creo que tiene el ojo o algo así esto es melena y bueno y lo último que os enseño es este alfiletero que os enseñe el kit en un vídeo que os lo pondré por aquí como sugerencia os enseñaba este kit vale de un alfiletero comprado a a tati en los kits de tati en su página de facebook en el vídeo podéis ver toda la información y me ha encantado hacerlo bueno deciros que una vez yo os dije bueno lo voy a hacer y a ver bueno pues es una pasada no no se aprecia en foto o en vídeo tan bonito como lo es en la realidad porque las perlitas brillan un montón y mirar qué mono es que queda fenomenal ya está puesta la silueta trasera y bueno la terminación de la madera ya os lo dije que me parece espectacular y encima muy bien hay labrada dibujo no sé me parece espectacular luego todo lo todo para hacerlo viene todo completo en el que no tienes que poner tu nada porque incluso yo tengo relleno pues hasta el relleno del alfiletero viene la tela todo 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 o sea es una maravilla os lo digo en serio me ha encantado me ha gustado mucho hacerlo y comentaros que me ha sobrado perlitas de todos vale o sea en ningún momento te quedas bueno el hilo me mirar 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 toda la cantidad de hilo que me ha quedado o sea bueno si quiere es una mirar una pasada vale este hilo está genial porque no no se no se enrolla yo he cortado hebras buf larguísimas y no no se enrolla para nada está genial mirar todo lo que ha sobrado y en todos los que viene vale este es el esquema muy bien aquí he dejado la aguja las dos agujas que vienen la larga para poner los los avalorios y está cortita yo con esta hice los hice el alfiletero no sé si realmente es para otra cosa o qué pero bueno a mí me a a mí me ha venido muy bien para para hacerlo el alfiletero y mirar de todas de todas de todas de todas absolutamente ha sobrado viene no sé si lo pone con un tanto por ciento más de perlitas y ya os digo que mirar o sea es que no ha habido ninguna esta rosita que mirar sólo lleva ahí en el moflete traía poquitas pero es que aún así mirar o sea es que increíble del negro que llevan los ojitos fijaos ojitos son dos por mirar o sea sobra de todo de todas de todas y que me ha encantado me ha encantado hacerlo ya he picado otra vez os lo enseñaré en en otro vídeo y encantada de verdad gracias a ti por descubrirnos esta maravilla bueno pues ahora sí que me despido besitos a una matata vivi deja vivir que seáis súper felices hagáis lo que hagáis siempre que lo hagáis bien bueno no es que lo hagáis bien siempre que seáis felices haciéndolo y no perjudiquéis a los demás eso es súper importante y que nada que nos vemos en el siguiente vídeo besitos adiós